Entrevistas para hablar de un tema que es realmente preocupante y que quizá en los medios no se le está dando la importancia necesaria tomando en cuenta los efectos que esto puede generar hacia fin de año y hacia el próximo año. Vamos a hablar de economía y de la inflación. Para ello quiero saludar en esta noche a Omar Velasco que está con nosotros, analista económico y amigo además de Avía Yala también. ¿Cómo va Omar? Bienvenido a Avía Yala. Muy buenas noches Milton, para mí un placer, un privilegio estar en las pantallas de Avía Yala esta noche. Omar, ¿qué te dice el último dato que se ha arrojado de la inflación en el país a septiembre? Preocupación. Ya lo veníamos diciendo contigo hace un par de semanas cuando adelantábamos la tendencia inflacionaria. Según la información del Instituto Nacional de Estadísticas, el dato de inflación acumulada en los nueve primeros meses del año reporta una variación positiva de 5,5%. Ahora bien, si uno ve, digamos, en el interanual, es decir, contando los últimos 12 meses del año, la inflación ya es del 6,2%, pero creo que es más importante analizar y desmenuzar un poco los datos a su interior porque cuando uno revisa la información detallada encontramos que hay más de 100 productos, es decir, cerca de un tercio de toda la canasta básica familiar que se ha incrementado por arriba del 10%. Y estábamos hablando de una, digamos, variedad de productos muy rápidamente, por ejemplo, artículos de limpieza del hogar. Las pastas dentales han crecido en 50%, está el shampoo en cerca de 20%, cremas en 48%, enjuagues bucales en 30%. Están los productos vinculados a la línea blanca, electrodomésticos, licuadoras, lavadoras, exprimidoras que han crecido entre 30 y 40%. Las computadoras se han incrementado según los datos del INE en 20%, pero claramente hay, digamos, todavía algunos datos que actualizar porque en la Uyustus ha salido información que la inflación está en precios alrededor de 40%. Los pañales de bebé que han crecido en 30% y claramente forman parte también de la canasta básica. Y finalmente, para no extenderme en este punto, los alimentos en general, porque estamos hablando desde precios muy sensibles como el arroz, que es parte del consumo diario de las familias bolivianas, con un incremento cerca del 35%. La leche que ha subido en 25%. Son productos que no solo han subido de precio, sino que han comenzado a escasear en los centros de abasto popular y eso claramente está generando preocupación en la población porque las filas para la compra de estos productos, principalmente en lo que es EMAPA, se ha incrementado. Ahora, Omar, tomando en cuenta estos datos que tú nos das a conocer, incrementos que van desde el 5, 10, 20, 30, 40%. El dato que arroja el INE de 5, 5% a septiembre será creíble. O sea, el ama de casa cuando va al mercado y le dicen, la inflación ha crecido 5, 5% y a ella el sueldo le alcanza, no sé, si la mitad de lo que compraba antes. Entonces, ¿para la población, más allá del dato frío que arroja el Instituto Nacional de Estadísticas, será comparable, será creíble este 5, 5%? Bueno, de alguna forma el dato del INE se está actualizando y está reflejando la realidad que ya está viviendo la población boliviana, las familias, hace algunos meses atrás. Yo creo que ahí el punto es de que, digamos, debe haber una cierta demora en la actualización de la información porque claramente la población ha venido sintiendo este proceso de incremento de precios, no desde ahora, sino ya hace varios meses. Pero, yendo un poco a tu consulta, claro, en realidad lo que estamos viviendo ya es un proceso bastante complejo porque, lo advirtíamos en tu programa hace un par de semanas, en la medida en que la inflación comienza a acelerarse, más allá del incremento salarial, lo que se produce es un fenómeno bastante complejo en la economía porque se produce una caída de los salarios reales, ¿no? El incremento salarial, recordemos, este año ha sido de 5.85, el salario mínimo nacional y el haber básico de 3%. Claramente ya la inflación interanual está superando estos valores del incremento nominal, lo que claramente se está traduciendo en un proceso de pérdida de valor de los salarios de la población. Pero no solamente pierde la población asalariada porque también pierde los pensionistas jubilados porque sus incrementos no han venido de la par de la inflación y, por otro lado, también hay una pérdida del poder adquisitivo de los bonos sociales, de la renta de dignidad, del bono Juancito Pinto, que tradicionalmente han sido los principales instrumentos de política de redistribución del ingreso de la economía nacional. Esta es una situación complicada porque amenaza con convertir los logros sociales de la década anterior, digamos, tensionando la situación económica actual. Y lo que llama profundamente la atención, Milton, y quiero comentarlo, es la tremenda pasividad de la COP, porque ¿dónde está la Central Obrera Boliviana defendiendo a los trabajadores en el sentido de representar lo que tú decías al comienzo, que a las familias no les está alcanzando ya el ingreso laboral para poder realizar sus compras durante el mes? Ahora, tú me dices, una caída del salario real, una pérdida en el poder adquisitivo, para que la gente lo entienda un poco más. En pocas palabras y en palabras más sencillas, ¿se está reduciendo, es como reducirle el salario a la población o se está generando un tema de hacer más pobre a la gente, un tema de empobrecimiento, Omar? Bueno, en la medida que esta tendencia inflacionaria continúe, el incremento nominal de los salarios no va a poder acompañar a la inflación. Y eso, Milton, hay que decirlo con claridad, puede traducirse en el tiempo en un empobrecimiento gradual de los salarios de las familias bolivianas. Entonces, es una situación que hay que analizarlo con su total frialdad en términos de lo que los datos están mostrando. Pero creo que es importante, si me permites, hay que entender en principio el origen de la inflación, porque esta, si bien tiene múltiples causas, ya no está explicado principalmente por factores estacionales, porque claramente ya hemos superado el periodo de invierno. En este periodo, digamos, la inflación está principalmente explicada por dos factores. Por un lado, es una inflación de costos, que está vinculado particularmente al incremento de los insumos que se han incrementado en el país. A ver, hay un incremento de precios de bienes transables de la economía. Los bienes transables son los bienes que son susceptibles de importación y exportación. Cuando sube el tipo de cambio, por efecto de la escasez de dólares de la economía, los importadores comienzan a comprar los bienes a precios cada vez más altos, para poder mantener su volumen de operaciones. Pero no se queda ahí, porque los importadores y comerciantes traspasan el costo de importación a los consumidores finales, y eso explica parte de este problema. Pero del otro lado también está el tema del contrabando de exportación, porque, fíjate tú, el gobierno alude a que el contrabando de importación se debe a que los precios a nivel internacional en los países vecinos son más altos que en Bolivia. Pero en realidad esta situación siempre ha sido así, porque Bolivia tiene un costo de vida mucho más bajo que en otros países, y eso es porque también los salarios son mucho más bajos. Pero no es la razón en sí que está explicando este incentivo a exportar bienes de contrabando, sino lo que está explicando es el diferencial cambiario. Porque hoy un exportador, vender los productos al exterior les representa una ganancia extraordinaria de entre 30 y 50% por el diferencial cambiario. Entonces, lógicamente lo van a hacer haya o no haya control. Y del otro lado también hay un factor que en segunda vuelta que se llama en economía, vinculado a los bienes no transables. Cuando hablo de bienes no transables, Milton, estoy refiriéndome a bienes que se producen y se consumen dentro de la economía doméstica. Y estos bienes tienen como característica que tienen también un componente importado, porque para producirse requieren de importación. El problema es de que los precios transables y no transables comienzan a generar un círculo peligroso de retroalimentación inflacionaria. Te voy a poner muy rápidamente el ejemplo del arroz, porque el arroz es un bien transable, se puede exportar o importar. Hoy el arroz boliviano se está exportando de contrabando y eso está incidiendo en los precios de la economía doméstica, generando una inflación de bienes transables. Pero al mismo tiempo, ese mismo arroz está incrementando los insumos, por ejemplo, de los restaurantes, porque el precio del almuerzo también ha subido. El almuerzo como tal es un bien no transable que se consume en el mercado doméstico, pero también es un insumo para otros oficios, servicios que dependen de ese almuerzo para poder producir. En ese sentido, se produce un efecto multiplicador entre ambos sectores que en el tiempo puede ser bastante peligroso. Ahora, y yo me iba al tema del empobrecimiento, Omar, por la situación que se está viviendo. Hay familias que vivían con 20 bolivianos al día. Hoy esos 20 bolivianos ya no les alcanzan para poder sobrevivir al día alimentando a la familia. Mira, y algunos datos que quiero compartir contigo. La tasa de pobreza en Sudamérica, Bolivia se encuentra en el tercer lugar con 36.3%, solamente detrás de la Argentina, que tiene 52.9%, y Venezuela, que tiene 51.9%, Omar. Este dato de la tasa de pobreza en Sudamérica quiere decir que de 10 bolivianos, 4 estarían ingresando en un nivel de pobreza, Omar. Evidentemente, una forma de medir la pobreza es a partir de lo que se conoce como la línea de la pobreza. Esta línea de la pobreza lo que mide es la canasta de consumo mínima que se necesita para que una persona pueda subsistir dentro de un país. Y claramente, si aumentan los precios de la economía, esta línea de la pobreza lo que va a hacer es trasladarse mucho más allá en términos nominales, generando que una mayor cantidad de bolivianos no puedan alcanzar este nivel mínimo de gasto que necesitan para su subsistencia. Y eso, en palabras sencillas, implica un incremento del número de pobres en un país. Milton, en la década anterior, Bolivia ha sido uno de los países campeones en reducción de la pobreza y se ha hecho en base a dos factores. Por un lado, ha sido muy importante las políticas de redistribución del ingreso, estoy hablando de los bonos Juancito Pinto, la renta de dignidad, que se han ido incrementando en términos nominales, en la medida que la economía generaba más recursos y se podía hacer este tipo de concesiones desde el Estado. Por otro lado, también ha influido mucho la política salarial porque el principio rector era siempre incrementar el salario por arriba de la inflación, porque hay como una política de preservar el poder adquisitivo de los salarios. Esto, por supuesto, no está ocurriendo en el contexto actual porque estamos viendo que más bien los salarios están disminuyendo en términos reales y también está afectando a la política de distribución de los bonos. Del otro lado, otro de los factores que ha ayudado a reducir la pobreza ha sido la estabilidad económica y eso se traduce básicamente en baja inflación y alto crecimiento. Bolivia ha logrado mantener en la década anterior la tasa de crecimiento más alta de los últimos años y una baja inflación. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en el último periodo que llama la atención? Porque el crecimiento económico viene desacelerándose a un ritmo que preocupa y del otro lado la inflación se está incrementando. Lo que estamos viendo es que este año, paradójicamente, la inflación va a comenzar a superar en términos de variación porcentual al crecimiento económico, lo cual se traduce para el bolsillo de la población en menores ingresos en términos agregados. Claro, en pocas palabras, es mayor inflación, mayor cantidad de pobres en el país. Así es. Y la proyección que tenía el gobierno era de 3.6 para este año. Y si tomamos en cuenta el acumulado interanual que tú me decías, ya estamos doblando la inflación que había previsto el gobierno nacional. Sin embargo, se habla ahora de que hay factores, como tú dices, y desde el gobierno dicen, hay factores que están generando esto. La inflación importada, dicen ellos, y la situación económica que vive el mundo que también está afectando a nuestro país. A ver, yo recuerdo, en el anterior gobierno había una crisis bancaria tremenda que se generó en los Estados Unidos con el cierre de un par de bancos gigantes en el mundo que causó un tremendo movimiento económico y una grave situación económica para muchos países, entre ellos Argentina y Venezuela, que la pasaron muy mal en eso. Sin embargo, Bolivia en esa época estaba blindada y tenía todavía y mantenía sus índices de crecimiento. ¿Cómo se lograba eso? ¿Y por qué ahora no se puede hacer lo mismo, Omar? Antes sí había crisis internacional, pero el país seguía creciendo en ritmos muy, muy parecidos, 4, 4, 5, hasta 5%, 4.5 promedio. Hoy hay crisis a nivel internacional y ahora sí nos golpea. ¿Por qué se da esto? Bueno, dentro de las funciones que tiene el Estado, en la visión del modelo económico boliviano, el Estado cumple una función estabilizadora. Esto quiere decir que, ante situaciones de crisis internacional, la política monetaria y fiscal activan de manera expansiva el gasto, de tal manera que contribuyen a compensar los efectos negativos provenientes del frente externo. Y es de esa manera que la economía nacional en la década anterior ha logrado sortear varias crisis económicas sin tener un efecto sustancial al interior de la economía boliviana. Lo que ha pasado es que en el último periodo, fruto también de perder esta capacidad de generación del excedente económico, los colchones de recursos que tenía la economía nacional para poder mantener estas políticas económicas, monetarias, fiscales y cambiarias expansivas se ha reducido. Y claramente hoy estamos en una situación mucho más vulnerable para poder sortear estos embates. Tú lo decías muy bien, por supuesto hay factores internacionales que explican los precios de los bienes a nivel, digamos, internacional, pero lo que hay que ver es que mientras en varios países de la región la inflación comienza a desacelerarse, en Bolivia la inflación se está incrementando. Entonces, de alguna manera ya está, hay una ruptura en términos de la corrección entre las tendencias internacionales respecto a lo que está pasando en el país. Ahora, hay quienes se animan a hablar de que si esto continúa estaríamos rumbo hacia una hiperinflación. ¿Esto es así o es todavía muy alarmante hablar de aquello? Yo considero que es todavía, es irresponsable decir que todavía la situación es de descontrol de precios, que sea una situación de espiral inflacionaria como algunos economistas, digamos, de oposición, digamos, tratan de posicionar en la población una situación, digamos, de extrema necesidad. No, yo creo que esta es una situación todavía salvable porque, repito, digamos, o sea, el problema de la inflación ya no es una situación coyuntural, estacional, al cambio climático, no. Hay una tendencia inflacionaria que se está incrementando en el país que tiene como origen, ¿no? Una inflación de costos asociado al tema de escasez de dólares y un fenómeno de especulación que también, digamos, está retroalimentándose. Ahora bien, el gobierno ha propuesto alrededor de cuatro o cinco medidas que de alguna manera son, digamos, paliativas, ayudan a contener, pero no se suelven y rápidamente las voy a mencionar porque, por un lado, está el tema del gravamen arancelario porque lo que se ha anunciado es reducir, digamos, eliminar el impuesto a la importación de, por ejemplo, el trigo, harina de trigo y otros alimentos. Esta es una medida que ya lo comentábamos contigo, puede ser útil en un muy corto plazo, pero no resuelve el problema y genera un costo fiscal para el país, ¿no? Y en el contexto donde el déficit también se ha incrementado, resulta no ser tan eficiente. Está el tema del control de agioespeculación, pero esta es una política que no le corresponde al nivel central, sino es una, digamos, una competencia de las alcaldías que claramente se ve que están siendo rebasadas en términos del control. Está el tema de este centro de monitoreo que, digamos, se ha anunciado que iba a ser un control eficiente de la especulación, pero, digamos, más allá de la paracernalia que se ha armado en torno, digamos, a esta medida, no se está viendo, digamos, los resultados concretos de este centro de monitoreo. Están las ferias del campo a la olla como otra medida, digamos, que el gobierno la ha anunciado, que son bastante buenas en el sentido de que, digamos, reducen los costos de comercialización, pero el problema es de que son, digamos, bastante esporádicas. Lo que se requiere es que sean, digamos, en que en todos los mercados populares se puedan generar este tipo de ferias. Finalmente, está la militarización de fronteras que es lo que ha anunciado el presidente. Esta es una medida de extrema necesidad ante la situación de especulación, claramente, pero que, repito, no se suele el problema porque el problema original viene por la escasez de dólares y no está, digamos, claramente identificado cómo se va a resolver esto todavía. Claro, y definitivamente este es un tema que preocupa a la población en general y está generando este tipo de reacciones. Hay mucha gente que considera que estos temas políticos que en este momento se están viviendo son una cortina de humo para precisamente tapar la situación económica que está viviendo en este momento el país. Ahora, Omar nos hacía referencia a varias medidas que ha tomado el gobierno nacional en los últimos meses. Sin embargo, la mayoría de ellos no han tenido un efecto positivo o son medidas de muy corto alcance como las ferias, por ejemplo, del Campo a la Olla que sí le generan a diferentes municipios un beneficio pero un beneficio de fin de semana porque uno va a la feria a Omar el sábado compra algo para la semana pero el siguiente fin de semana tiene que volver a ir al otro mercado donde los precios están elevados. Entonces, en estas medidas que tú me decías la mayoría no es una medida estructural a la situación que estamos viviendo. Entonces, y esto lo venimos charlando contigo desde hace meses. Al principio decíamos el gobierno tiene que sincerarse para decir las cosas están mal hay que tomar medidas duras y tenemos que ser parte de todo eso. Se negó a hacerlo durante mucho tiempo y hoy todavía trata de justificar con importación inflación importada con situación económica del mundo con la crisis climática pero estos factores realmente están generando esta situación o realmente la escasez de dólares es la que está generando todo esto, Omar. Bueno, sin duda la situación económica viene siendo arrastrada por un factor en principio político porque claramente la política está siendo mella de la economía y esto es a causa de que no se ha logrado encontrar soluciones a estos conflictos internos que hay al interior del partido de gobierno y que claramente en el tiempo pueden convertir en una situación digamos incluso catastrófica porque la tendencia a la cual se están incrementando los precios y la velocidad a la cual se están deteriorando los principales indicadores económicos es alarmante. Entonces yo creo que más allá de estas posiciones irreconciliables que se han ido generando en los últimos meses en las últimas semanas que no parece encontrar una salida política que resuelva estas diferencias que hay hoy y que por supuesto también del lado del gobierno no le permite digamos gobernar con tranquilidad pero se debe también a que hay digamos del lado del gobierno digamos cierta intransigencia en digamos no asumir una posición yo creo a esta altura ya de su gestión de gobierno del presidente Arce una solución salomónica que busque solucionar y pacificar el tema político porque ese en principio es el que está digamos incidiendo en la economía y del otro lado yo creo que también hay una falta de operancia en el tema de los empresarios privados porque claramente se nota del lado empresarial que si bien han acompañado los anuncios de política que el gobierno ha anunciado estos anuncios no se han traducido en el tiempo en resultados concretos no hemos resuelto todavía el problema de los combustibles esta semana continúan las filas para el abastecimiento de carburantes no hemos resuelto el problema de la escasez de dólares a pesar que bueno una de las medidas importantes ha sido flexibilizar el tema de las comisiones pero repito en ese sentido lo que se ve es que hay por un lado un cálculo político que de alguna forma no solamente está buscando perjudicar que la economía de alguna forma se vaya construyendo más porque desde el frente opositor hay una total pasividad esperando que la situación pueda seguramente ahondarse porque hay réditos políticos de corto plazo que seguramente se están tratando de calcular a partir de las candidaturas de oposición eso es inevitable y del otro lado por supuesto está esta inoperancia repito del sector privado estos son los dos frentes de batalla principal que el gobierno tiene que encarar en el corto plazo si quiere dar cierta estabilidad económica en lo que resta del año Omar ya para ir cerrando la entrevista proyecciones como analista ya la otra vez te lo decía vamos con la inflación a septiembre estamos en 5.5% ¿cuánto cerrará el año según tu análisis la inflación en el país? vamos a estar por en torno a 7% si no es un poco más ahora el poder adquisitivo del boliviano ¿en qué porcentaje ha disminuido? bueno vamos a tener una pérdida en términos reales que va a estar entre 2 o 3% probablemente y dependiendo también a la estructura al sector salarial porque digamos el incremento salarial no necesariamente afecta de la misma forma a los trabajadores porque la canasta de bienes es distinta ahora el crecimiento del país ¿con cuánto se podrá cerrar este año? bueno yo repito soy digamos optimista en el sentido que no esperaría que este año sea un año de estancamiento económico pero todos los indicadores muestran que la economía se desacelere y se desacelera de manera rápida el primer trimestre hemos crecido en un poco más de 1% el segundo trimestre tal vez estemos por arriba de 2% pero yo creo que en el año digamos no es digamos pensable una cifra superior a 2% entonces yo creo que vamos a estar en torno al 1% ahora ¿qué nos depara esto para el 2025? y además año electoral Omar mira mira tú cuanto más cerca estemos del proceso electoral estos procesos de especulación van a ser cada vez más intensos y van a ser cada vez más violentos en términos de lo que es la volatilidad cambiaria y su traspaso a los precios consecuentemente digamos esperan todavía periodos días más difíciles para la economía nacional donde el oportunismo político y el oportunismo vamos a decir empresarial van a ser presa de la economía nacional en ese sentido el 2025 es probable que sea un año económicamente hablando mucho más complejo incluso del año que estamos viviendo ¿tú crees que si se despolitizaría este tema si el gobierno actual decide dejar el tema político de lado y enfocarse en el tema económico la situación podría cambiar porque tú lo decías bien se está en este momento viviendo paralelamente una lucha política con miras a las elecciones 2025 y claro este tipo de resultados porcentajes de economía es un punto negativo para alguien que quiere candidatar para las próximas elecciones sin embargo diferenciar separar estas dos cosas le ayudaría al país totalmente Milton porque digamos si hay una cuenta pendiente que hay que pedir al gobierno es que de alguna forma se ha distraído de los temas económicos le ha dedicado mayor tiempo a la agenda política a la agenda mediática y claramente hoy estamos viendo los resultados de esas decisiones yo creo que hoy todavía el gobierno tiene la oportunidad de dar un paso en temas digamos que probablemente hoy en la agenda electoral ya no están digamos dentro de su control y más bien poderse enfocar en un cierre de gestión lo más tranquilo posible buscar la unidad del país buscar digamos acuerdos políticos que hoy son necesarios para poder llegar a un fin de gestión lo más tranquilo posible y esto va por supuesto jugar a favor del bienestar de los bolivianos y en ese sentido yo digamos apelo a que el gobierno en esa sensatez que tiene que tener en una epifanía ya casi de última instancia va a priorizar el tema económico como su principal fortaleza de fin de gestión y no se va a encaminar digamos a buscar mayores confrontaciones políticas que a esta altura casi ya no le favorece Omar quiero agradecerte por estos minutos y bueno ya venimos analizando continuamente la situación económica del país y lo vamos a seguir haciendo los estaremos invitando más adelante para seguir hablando de economía muchísimas gracias gracias a ti Milton muy buenas noches